Hola amigas y amigos, que siempre me olvido de los amigos, hoy voy a hacer un collar, es que tenía muchos recortes porque me he dedicado a hacer, no se si lo veis, broches y me daba mucha pena tirar los recortes y he decidido hacer un collar. Os voy a mostrar, mira, este es el que yo le digo, el croissant, mira, es como un croissant, ¿lo veis? El corazoncito, las almohadillas, las flores, el rosquito, bueno, aquí la imaginación se puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Os voy a enseñar a hacer unos cuantos y ya es cuestión de imaginarlo, ¿vale? Mira, para el rosco cogemos dos tapas de diferentes colores, o puede ser del mismo color, ¿veis? Y las unimos, las vamos enroscando, así, o nos ayudamos con las manos, es muy sencillo y queda realmente precioso, a mi hija le ha encantado. El collar y, mira, mira, este quedaría un rosquito, ¿ves? Le damos una puntada ahí con el hilo y lo dejamos así, preparado para enroscar en el collar. Este sería uno de ellos. Luego la almohadilla, yo ya la tengo medio hecha para que veáis, he cortado una tira larga y he dado unas puntadas y le he metido algodón, ¿veis? Aquí hay algodón. Y con la punta de una tijera nos ayudamos y terminamos de coger la almohadilla, ¿veis? Y luego quedaría así. La podéis hacer con otro color o con el color distinto, sería la almohadilla, ¿vale? Para hacer el croissant, que veis aquí, cortáis una tira, así, y la vais estrechando en la punta de delante. Y empezáis a enrollar de lo más ancho y lo vais girando con las manos, lo estoy haciendo aquí, yo prefiero hacerlo aquí en mis manos, porque me surge mejor y lo hago mejor, ¿no veis? Y entonces aquí con la ayuda, lo podéis hacer con pegamento, pero yo os aconsejo que le deis una puntada con el mismo color. Y entonces quedaría este croissant, ¿veis? Es una cosa súper bonita. Os voy a enseñar uno cómo lo hago. Luego cojo hilo con muchas vueltas y promedio, este va a ser un collar largo, ¿vale? Mirad. Entonces siempre en el centro coloco algo que sea diferente. He colocado el rollo y le he hecho un nudo aquí y otro nudo aquí. Y le voy colocando las rosetas más o menos a la misma distancia, sobre tres o cuatro, ¿ves? He colocado este, he colocado este y he colocado este. ¿Veis? Y luego, primero lo meto con el color azul. Se puede hacer todo junto, pero como no tengo una aguja lanera, ha sido toda la carrera, pues primero meto uno y después el otro. Lo doy la vuelta y le voy haciendo un nudo en cada terminación, ¿veis? Hago un nudo para que no se muevan, porque si no se moverían hacia un lado y hacia otro. Voy haciendo un nudo. Y ahora haría esta otra parte con los roscos que tengo aquí. Yo os voy a mostrar uno. Uno que ya tengo terminado en todo. Esto lo he hecho con todos los recortes que me han quedado de hacer los otros. Mirad, me ha quedado un collar. Es una cosa súper original. Es súper bonito. A las chicas jóvenes les encanta un montón, pero yo también me lo voy a poner. Mira, queda súper, súper bonito. He puesto un rosco central en este, dos croissanes, bueno, dos bolitas croissanes, las almohadillas, siempre las almohadillas están siempre rellenas. Yo las he hecho cuadradas. Si las hacemos con forma de corazón también quedaría muy buenísima, pero cuadradas quedan bien y no te dan trabajo, ¿ves? Y los croissanes los podéis colocar de dos maneras. O los atravesáis así con la aguja, que quedan muy bonitos, o los atravesáis de arriba abajo, que queda otra forma. Parece totalmente diferente y es el mismo croissán. Este es un croissán más grande y este un croissán pequeñito. Los roscos se pueden hacer de un color o de dos colores. Yo aquí he puesto unas almohadillas cuadradas y otras alargadas. Y luego esto, con los recortes, he cortado cuadraditos, un montón de cuadraditos, ¿no veis? Y dos rosquitos pequeñitos, uno arriba y otro abajo, que era algo, bueno, algo precioso. La verdad es que, según los iba surgiendo de mis manos, me iba gustando cada vez más. Ahora os lo voy a mostrar aquí para que lo veáis. Esto podéis pasaros por ver o cuatro casas y ver las ideas que tenemos. Tenemos también broches y cosas para niños, pero no tiréis nada del material. Se puede aplicar casi todo. Con el más mínimo pequeño que tengas, mira, con esto haces así y haces así. Y de seguida puedes montar uno atravesado, otro de esta manera, cualquier cosa y surge algo bonito. Siempre, con cualquier cosa que tengamos, y un poquito de paciencia, y una aguja, mira, se podría formar una cosa muy interesante para pegarle al collar. Yo he elegido estos dos colores, pero se pueden hacer con cualquier color. El hilo, yo he puesto hilo, hilo de bordar, que es un hilo con muchas hebras. Pero también quedan muy bonitos, si queréis, con cuerdas. Pero yo le veía más fino en este color. Próximamente subiré uno que voy a hacer solo de cuerda. Bueno, pues no tengo nada más que deciros. Desde aquí me despido, de veros cuatro casas. Hasta el próximo vídeo. Adiós, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.